Tenemos una diosa, ¿podemos decir que es ganadora del Oscar? ¿Qué ganadora del Oscar? Sí, bien. Su marido lo ganó, decíamos, con José Antonio. Bien ganancial. Es un ganancial. ¿Ganó marido? Es diosa, nos sorprendió en una alfombra roja en el Oscar, cuando entraba de la mano de un argentino de Nicolás, que se ganaba el Oscar por Bergman, por guionista de Bergman. Sí, peliculón. Sí, peliculón. Está Mariana Genesio Peña, bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Ahora te vamos a sentar acá con nosotros, porque claro, se abrió una nueva grieta, los argentinos abrimos grietas por acá, por allá, por acá, por acá. Wanda y la prensa, la celulitis y el Photoshop. Sí, sí, Darín con Bertuccelli, los K contra los Pro, todo. Y ahora abrimos una nueva grieta, que es Liz Italiani versus Flor de la B. Porque Flor de la B le criticó a Liz Italiani que deje de hacer estos chistes, que se afeita, que es un traba, porque incentiva a la discriminación. Liz Italiani le cogió el guante y dijo, mirá, yo primero hago lo que quiero, no me parece que eso fomente. Y se abrió ahí la grieta. Exactamente. Obviamente, Lizis Humor, Florencia le contestó. Mirá, vamos a ver. Nosotros somos ejemplos en el mundo de muchísimas cosas. Con la ley, digo, de los derechos humanos, con la ley del matrimonio igualitario, con la ley de identidad. Bien, me acuerdo de la secuencia de Florencia. Lo que pasa es que hay una diferencia muy marcada, y es algo muy puntual, y que no deja de ser un dato menor. Yo, ¿saben una cosa? Gran parte de mi vida sentí vergüenza. Nunca lo dije. Sentí vergüenza de mí. Sentía vergüenza de ir a un banco de mostrar mi DNI. Sentía vergüenza de hablar y que me escuchen la voz. Sentí vergüenza de mí. Sentía vergüenza de ir a un banco de mostrar mi DNI. Florencia hace esto a raíz de algo que le sucede en lo personal, da un discurso que deja de ser un hecho artístico, sino que es una sensación que le sucedía, y es ahí donde ella quita su maquillaje y donde ella demuestra. Me miré al espejo y me dije, vergüenza de qué. Vergüenza de qué. Vergüenza de qué. Vergüenza de qué. Ha generado polémica. ¿Qué dice Elisita Gliani? Querida, este... Curiosa. Compañera de radio también. Divina. Este... Yo soy orgullosa de Luis que soy. Yo soy orgullosa de Luis que soy. ¿Saludándose con buena onda? Ahí está. Tenemos buena onda. ¿Cuándo siempre lo es? Veinte veces es lo mismo. ¿No nos quedes sobre el verano, Flor? No, mi amor. No, no somos... Igual quiero saber... Necesito hablar algo con ella en privado. Igual quiero saber... Necesito hablar algo con ella en privado. Que sos espontánea y no decís que sos lo que no sos. Claro. Y eso es lo que la gente más valora. Es que es imposible, por más que diga... ¿Quién me cree? Una mitómana. En el documento ahora sos Florencia Trinida. ¿Cómo te quedo loco? Es más creíble que me llamo Luis y que estoy loquita y me he visto de mujer, a que me llame Verónica y me ven en... Parece que estoy falseando un documento. Parece que me robé un documento. No, no fuimos más, Susana. No, desde el año pasado que no te... De documento, te juro, fue una cosa que sinceramente... De bien la tele cuando lo decías. Sí, me cambió la vida. Yo no me cambié el TNI todavía, ¿no? Porque por unas cuestiones que de comodidad, porque te cambian el TNI y después tengo que ir a la obra social, a la cosa y todo. ¿No se corta? Ah, por favor. Viste lo que decís, o sea, firmar un cheque, tu cuenta en el banco, todo, o sea, desde el dominio de tu casa, el de los autos. Todo esto es, claro, las escrituras. Tu documento, tu documento, algo que te identifica tanto como persona. Mi nombre es Florencia Trinidad, madre de Paul e Isabela Goicochea, señora del doctor Pablo Alejandro Goicochea, mujer y argentina. Bueno, ahí teníamos, ¿no? Y cómo las posturas son opuestas totalmente. Flor de la B, que quiere que la llamen mujer, que quiere que la señalen como una mujer. Y Lizy, que nada, te dice, soy más Luis, que parezco un loco con una peluca. Fíjate qué diferencia. Y si se puede reír de eso, a Florencia me parece que le duele más. Bienvenida, Mariana. Hola, Mariana. Dios, al día, Juan Cotáez. Con esta cosa que tenemos que, siempre tenemos que caratular a alguien o catalogarlo, yo le preguntaba, bueno, ¿cómo querés que te presente? Y ella me dijo, como mujer trans. Sí, en realidad yo siempre digo que mi nombre es Mariana y que cada uno me puede poner el rótulo que quiera según sus propias limitaciones. Y que te dicen que hay que poner rótulos, ¿no? Exacto, yo no ando por la vida. Yo soy trans, a mí díganme tal, díganme tal. Como yo no estoy diciendo soy heterosexual, dame. Exacto, de hecho ni siquiera yo me acuerdo que a veces que soy trans. O sea, yo no ando por la vida viviendo como trans. Estoy orgullosamente de ser trans, pero no es mi principal conflicto en la vida. ¿Y qué opinás? No lo vivís como un conflicto. No, al menos a esta altura de mi vida ya no. Pero en algún momento sí. Por supuesto, sí, en la adolescencia, digamos, yo no nací trans. Así que fue un proceso, una creación. Y vos, más allá de lo que habrás pasado en su momento, digamos, en el proceso, hoy, ¿podés hacer humor con eso, Mariana? ¿O no, digamos, estás más cerca de Florencia, que si no está bueno seguir haciendo humor con eso? ¿O más como Lissi, que te da lo mismo? ¿Podés reírte? Es que a ese humor no lo abandonás nunca. ¿A de Lissi? Sí, Flor lo sigue haciendo seguramente. No. Menos. Yo entiendo lo que dice Flor. Justamente fue muy criticada por eso. Sí, sí, no, yo entiendo lo que dice Flor. Flor, no nos podemos olvidar que Flor hizo lo que está haciendo Lissi en este momento. Claro, muchos años. Muchos años. Fue la primera. O sea, irrumpió en un programa de familia, estuvo con Sofovich, encabezó... La primera fue Cris Miró. La primera fue Cris Miró, pero Cris Miró fue una especie, para mí fue la travesti más bella que hubo en la Argentina. Vos te parecés bastante. Ay, gracias. En serio. Decís que ibas a decir que soy más bella, pero... Sí, vos. No, pero Cris Miró era más como un fenómeno, una cosa nueva. Claro. Y cuando apareció Flor, era como una persona que tenía cabeza. Fue una persona que se puso a la altura de Sofovich, era graciosa, era irreverente, o sea, no nos podemos olvidar de eso. Fue capa fómica también. Yo sabés que creo que le cambió, a ver si coinciden conmigo, el ser madre. Puede ser. Porque una cosa es reírte cuando vos solo te reís, digamos, son adultos que se ríen de determinada condición. Y otra cosa es ya cuando se involucra a tus hijos y pensás, a lo mejor en el colegio, ¿no? Yo creo que ella... Me parece que eso le quitó la risa. A mí me parece que Florencia plantea otra cosa, que es, si yo me sigo riendo, para ella, ¿no? Si yo me sigo riendo, ¿cuál es el precio que tengo que pagar para que me acepten? ¿Cuál es? ¿El humor? ¿Es la inteligencia? ¿Es, digamos, por ahí, hasta el momento que ella lo hizo, el precio que tenía que pagar era ser graciosa? Y que la aceptaran a través del humor. Una vez que fue aceptada, no necesitó más de eso. Me parece que eso es lo que plantea. Yo creo que era lo mismo y me parece que el medio y algún sector del público no se lo perdonó. Como que, viste, le criticaron que ahora te hacés la señora. Y la verdad es que, digo, todas las personas van trascendiendo todo lo que van haciendo en su carrera. Y me imagino que... Evolucionando. Claro, habrá llegado un momento que se habrá cansado de ser chistes. Hablamos de Cris y hablamos de Flor, que ya sé que han sido referentes para vos. ¿Lisi? Lisi, a mí, yo, cualquier persona que me hace reír le perdono todo. La verdad es que Lisi es muy inteligente, capitalizó muchísimo sus, bueno, sus cualidades físicas. Y, bueno, es una persona que tiene el talento de cambiarle el humor a los argentinos que tanto lo necesitamos a veces. A mí lo que me parece que, así como hay que respetar la elección sexual de cada uno, también habría que respetar cómo uno enfrenta esa elección sexual. Así como respetamos que Flor quiere que la llamemos mujer y es una mujer y le decimos mujer, hay que respetar a Lisi Tagliani que dice, no, yo no tengo ganas de comportarme como una mujer. Yo tengo ganas de seguir haciendo chistes. O se quiere reír de eso, cada uno, digamos, lo trauncita. Lo que no me gusta es eso de Flor, que le diga a... ¿Flor a quién? ¿Cómo hay que hacerlo? Amo, pero digo, claro, ella ya lo vivió, ya lo pasó y ahora Lisi no lo quiere hacer. Entonces, así como respetamos lo de Flor, sería bueno que respetemos lo de Lisi. Yo quería preguntarle a Mariana, a partir de lo que vos decís, José, si esta cosa natural, esta cosa absolutamente espontánea que tiene Lisi, que se mete en el público de una manera impresionante, que es con lo que empezó Flor de la B, ¿no genera también que la aceptación de la gente más antigua, cerebralmente hablando, sea más rápida? Porque desde el humor, desde la frescura, desde el talento, creo que también es más fácil, ¿no? Es un arma de doble filo. ¿Por qué? ¿Porque se pueden reír de ella? Sí, porque habilita el chiste. Fácil. Claro, entonces hay como una cuestión discriminatoria, ¿viste? Ya desde el vamos, el hecho de que estemos comparando a Lisi con Flor, hay un dejo discriminatorio, porque el hecho de que sean trans no significa que tengan que opinar igual, o ser igual, o tener un humor similar. Pero quizás porque todas las minorías son más fuertes. No, pero no es que lo comparamos. Flor la nombró a Lisi. Claro. Eso nosotros, o sea, no es que nosotros lo... Pero además porque cuando hay una pugna de cualquier minoría que está tratando de que le respeten los derechos que le corresponden, es más fácil ir todos juntos a pelear por esos derechos, quiero decir. A ver, fuimos a buscar a Lisi y a Flor. Vamos a escuchar lo que nos dijeron y después seguimos debatiendo. A ver. Dice Flor de la Vela Revista Gente, sus chistes y su humor abren la peligrosa puerta de la homofobia. Ella me encanta, pero su actitud no construye en este contexto de lucha por la igualdad en la que muchas compañeras quedaron en el camino. Sobre Lisi Taglani, una situación que pasó en el Mundial, donde ella mostró, donde dice, les dejo una perlita, yo la verdad que no la sigo, él no seguía lo que estaba pasando en el Mundial, donde ella mostraba su nombre, su nombre, su DNI, ¿entendés? Donde mostraba la DNI, decía, les dejo una perlita. Su nombre de como hombre. Claro, su nombre. Lisi contó y lo contó acá también, que nunca le interesó hacer el cambio de nombre. Exactamente. Ni el DNI. Tal cual. A mí me parece que en la situación que estamos viviendo, hoy por hoy en la Argentina, hay cosas que nos suman, hay cosas que generan violencia. Hay cosas que nos suman, hay cosas que generan violencia. A mí me da la sensación, primero que quisiera saber qué hizo ella para contribuir con el colectivo LGTB, que seguramente hizo mucho, por ejemplo, por el... Bueno, ahora no me viene a la cabeza, pero después cada uno construye lo que quiere. Sobre todo el tema del nombre a nosotras. Vos sabés, a mí me viven agrediendo. Todo el tiempo. Toda la vida. A veces esta cosa de humor, es como que habilitaría a la gente a utilizar eso para agredir. Ya se lo dije, ¿entendés? Ella construyó la mujer que quiere ser. Y yo soy una chica travesti y que amo ser travesti y que no me siento menos mujer ni que ella, ni que cualquiera de las que está ahí, ni que cualquiera de las que está en la casa. Yo soy yo, ella es ella. Ella cree que abortándome a mí de la sociedad va a poder construir un paraíso terrenal y eso no es así. Un buen trabajo que puede hacer, en lugar de decirme a mí lo que tengo que hacer, es enseñarle a sus hijos que tiene que respetar a cada persona por igual. ¿Cómo andás, Flor? ¿Está todo bien? Bien, muy bien, gracias. Bueno, Flor, pasó, corrió bajo el puente, ¿está todo bien? Ya, obviamente, estamos hablando del tema de Liz y demás, el tema la interpretaron, ¿qué fue lo que pasó, Flor? No, yo ya hablé con ella, hablé en mi programa. Hay como un tiri de floje de Flor hacia vos, creo que de vos no, aparentemente, pero siempre es como que hay un tema en discusión ahí, ¿qué es lo que pasa? Porque algo sucede, ¿no? Y eso a ella habría que preguntarle, yo no sé qué le pasa. Lo que yo sí creo que necesitamos, como en el medio y en todos lados, en las oficinas, en la verdulería, acá trabajando en la construcción y todo, es que el colectivo esté más cupo, por eso el cupo laboral trans, entonces, que haya más, porque entonces no vamos a tener, ella y yo, la presión del resto de las chicas. Aclaré todo lo que tenía que aclarar, lo pueden levantar íntegro. Hablé con ella directamente, creo que más claro que eso, imposible. Muchísimas gracias. Última, última, ¿puede ser, Flor? Bueno, ahí las escuchábamos a las dos. Yo no comparto lo que dice Flor, que el humor sirve para... Abre la posibilidad de la discriminación. Yo, en los personales, no lo comparto. ¿A vos qué te pasa, Mariana? Ahora que escuchaste bien lo que piensa cada una. No, bueno, te repito, a mí Lissi me hace reír muchísimo, pero por otro lado le entiendo a Flor. A veces el hecho de que hoy en día a Lissi sea la trans más famosa, que se convierta en un referente de todas las trans, porque la verdad es que no somos todas así. O sea, no hay nada más humillante que se sepa el nombre de varón que una tuvo cuando nació. ¿A vos te molesta eso? Sí, yo no lo digo ni a palo. Claro. Pero no porque no tengo humor. Yo puedo hacer humor con mis amigos, todo bien, digo, pero... Pero no saldrías a mostrarte. No, ni lo habilitaría, digo, en un lugar que digan, bueno, che, nos ríamos, no, de que tenés la pata grande, qué sé yo. Mariana, vos viste un comercial. Sí, es un comercial. Que tuvo mucho que ver con la inclusión. Totalmente, sí. ¿Cómo ves, digamos, el tema laboral para ustedes en este momento, en esta instancia en Argentina? Lo veo... ¿Cómo se comporta el mercado, la gente? Veo una evolución. Hoy en día veo chicas trans en locales de ropa, en, no sé, no sé en las oficinas, no ando por las oficinas, pero se las ve un poco más en la calle. Antes era como, bueno, o eras peluquera si tenías suerte o te dedicabas a la prostitución. Y en la actuación. ¿Y en la actuación? No. No. No.